Tal parece que nos hemos olvidado de uno de los Windows que hace tiempo ya vimos en el canal Pero no es así, porque le hemos seguido la pista muy a fundo Y hoy vamos a ver la nueva versión de Windows OA Y veremos que tal está en cuestión de rendimiento Uff, que vamos a hacer? Y es que a Windows 8.1 le queda muy poco tiempo de vida ¿A dónde vamos a parar? Y es que nuestros PC más viejos lo están sintiendo Y es que tener un Windows 10 en un equipo viejo no es para nada recomendado A no ser claro de que tengamos un Windows o un sistema operativo optimizado Espera, espera Y es que ya los hemos visto en el canal Y no solo uno, sino que a varios de ellos Windows optimizados especialmente dedicados para equipos bastante viejos Y es que uno de los Windows que vimos hace tiempo fue una versión llamada Windows 10 SOA Un sistema operativo optimizado que promete ofrecer un buen rendimiento en cualquier PC y para cualquier tarea Esta versión de Windows es una versión modificada especialmente para equipos que no son muy potentes Y debes saber que estos Windows son modificados por terceros Y si, tenemos que admitirlo Hay mucha mala fama acerca de los Windows optimizados por terceros Y no, no te culpo para nada Ya que yo tampoco le colocaría un Windows manoseado por una persona ajena a Microsoft Y es que nunca se sabe Ya que ahora cualquiera puede modificar una ISO con diferentes fines Es por ello que te recomiendo primero Descargar siempre la ISO de manera oficial y de lugares oficiales Y por supuesto, conocer la reputación de cada uno de los optimizadores Por ejemplo, SOA es un Windows optimizado por Badger Gates de Técnicos Insight Es para cualquier tipo de computadora Así que mientras estés en este canal, puedes quedarte tranquilo Porque todos los Windows que te he enseñado, al menos en su mayoría, son bastante buenos Y cuando no lo son, lo decimos sin pelos en la lengua Y las pruebas que hemos realizado siempre hablan por sí solas Es por ello que el día de hoy quiero enseñarte a Windows 10 SOA En su versión gratuita Y hoy, vamos a ver que tal está el rendimiento en esta versión Y si es tan buena, como lo dicen Así que sin más palabras, vamos a darle Lo primero que vamos a hacer, Master, es descargarnos la ISO En este caso, estará en los comentarios de este video para que vayas a descargarlo Vamos a ver el peso de la ISO Y aquí debo comentarte algo muy importante Y es que el peso está extremadamente alto En comparación de una versión de Windows 10 oficial La última versión de Windows 10 oficial Son 4 GB con 340 MB En lo que pesa esta imagen ISO de Windows 10 oficial Y SOA, si nos vamos a propiedades Estamos viendo un peso de 8 GB con 3 MB El doble de lo que pesa una imagen ISO de Windows 10 Este es un punto, pues que a muchos usuarios no nos agrada Vamos a hacer ahora nuestra memoria USB boteable con SOA Para ello, yo ya tengo Ventoy en mi memoria USB Como podemos ver, pues yo ya lo he pasado Ya he pasado esta imagen ISO Aquí la estamos viendo SOA Minimum 2022 Windows 10 Me adelanté porque como son 8 GB Este proceso se iba a tardar Si tú no sabes cómo hacer una memoria USB boteable con Ventoy Te recomiendo que vayas a ver el video que está apareciendo en estos momentos en pantalla Este proceso de la instalación es algo sumamente fácil Que ya hemos visto Lo único que te quiero comentar Es que esta versión de Windows 10 SOA Viene con 3 versiones Como estamos viendo La versión 10 Home La versión Workstation Y la versión de Windows 10 Pro En este caso yo voy a seleccionar la de Windows 10 Pro Le doy en siguiente Y así de fácil se está instalando Ahora vamos a acelerar este proceso Y nos vemos más adelante Y aquí es donde empieza toda la magia De la optimización Que el propio SOA nos va a realizar Con tan solo unos clics Lo primero que podemos observar Son los términos de uso Te recomiendo que le des una leída Aquí lo único que vamos a hacer Es seleccionar el idioma En este caso en español De este optimizador En esta parte de acá Vamos a poder seleccionar Que aplicaciones En este caso pues no voy a instalar ninguno de estos Aquí ya es completamente opcional En mi caso lo voy a dejar tal cual Le voy a dar en continuar En esta parte de acá nos pregunta Si deseamos eliminar o activar Cortana En mi caso pues no sé quién utilice Cortana Yo le voy a dar que no Y en esta parte de aquí podemos seleccionar Si queremos agregar el menú extendido El menú contextual Con diferentes herramientas Y si queremos también habilitar el modo LTSC En este caso yo le voy a dar aquí En instalar el menú contextual Aquí nos dice por favor espere Una vez que ya se ha instalado Le voy a dar en activar el modo LTSC Para que desactive digamos Todo el bloatware que viene con Windows 10 Recuerda esto es completamente opcional Una vez que ya ha finalizado Lo que vamos a hacer es muy sencillo Darle en continuar Aquí nos pregunta que En qué equipo estamos instalando SOA En este caso es una computadora de escritorio Aquí nos pregunta también En dónde tenemos instalado el sistema operativo Ya nos recomiendo instalar Windows Más Windows 10 o Windows 11 discos duros Por eso pesa tanto esta imagen ISO Ya que viene con la instalación de Office 2019 Como caso le voy a dar que no Aunque en la versión gratuita Pues no podemos seleccionar la versión de uso secundario Entonces tenemos que seleccionar el uso principal En esta parte de acá vamos a seleccionar Para qué vamos a utilizar Yo le voy a dar para uso general Y vamos a esperar a que realice las configuraciones Y lo que hacemos aquí simplemente es darle en optimizar Como podemos ver aquí Vamos a esperar a que finalice Y aquí nos dice Ahora SOA procederá a optimizar su equipo Una vez que ha finalizado Como podemos ver aquí nos da una skin Digamos que es un wallpaper Simplemente le voy a dar a aplicar Para ver qué tal está la personalización En esta versión básica Le voy a dar aquí en continuar Y aquí simplemente vamos a esperar A que termine de realizar toda la configuración Lo primero que quiero que veamos Antes de tocar algo y ver el rendimiento Vamos a ver el peso Cuanto está ocupando en nuestro disco duro Para ello vamos a irnos a propiedades Y aquí podemos ver el peso de este Windows Instalado sin drivers Nos está dando 18 GB con 400 MB En lo que ocupa de espacio en nuestro disco duro Ahora vamos a ver la versión de Windows Para ello voy a teclear Windows más R Y voy a escribir Winbar Como podemos observar Tenemos la última versión hasta el momento Que esta versión acaba de salir exactamente el día de ayer Y es la versión 19.044.1826 La tenemos gracias a que SOA se puede actualizar sin ningún tipo de problema Ahora lo que vamos a ver es el rendimiento en modo reposo Para ello voy a abrir el administrador de tareas Y como podemos observar Tenemos solamente 22 procesos 21 procesos en segundo plano Y solamente tenemos un consumo del CPU del 1% En memoria RAM tenemos 60% Pero es por algo que ahorita van a ver Si nos vamos a rendimiento Podemos observar mejor Solamente está ocupando 57 procesos En total el procesador Por lo que está bastante bajo nuestro consumo de CPU Y si nos vamos a memoria RAM Como ya se dieron cuenta Solamente estamos gastando 1 GB con 200 de 2 GB Y lo que voy a hacer es bajarlo aún más Y voy aquí a ajustes Y le doy en reducir memoria en uso Y como podemos ver Lo podemos bajar hasta 750 MB Lo ha bajado el consumo de memoria RAM Algo que está bastante, bastante bien En herramientas adicionales Vaya que si tenemos diferentes Como podemos observar Dando clic derecho Podemos acceder a ellas A ajustes Copiar dirección IP Editar el menú contextual Que esto es algo bastante bien Ya que aquí vamos a poder editar Y ver que herramientas queremos Que tenga nuestro menú extendido Tenemos también accesos directos A lo que vendría siendo Herramientas del propio sistema operativo Que simplemente con dar un clic Accedemos a esa herramienta También tenemos las redes sociales De técnicos Inside Tenemos para bloquear el usuario Cerrar sesión entre otras El uso avanzado de herramientas Aquí ya saben para que es esta herramienta Tenemos disbas más DNS Ángel DNS Jumper Información del sistema Un control de USB Control para nuestro Windows Defender El bloqueador de actualizaciones del sistema Accesos directos A lo que vendría siendo NINITE Para poder descargar más herramientas En la parte de abajo Tenemos colores Aplicación Y sistema Energía Panel de control directamente En el menú Configuración de pantalla Perfil de red Y personalización Que tenemos por acá También algo que muchos Agradecen que esté Es que vamos a poder Bloquear el acceso A ciertas carpetas Simplemente dándole clic derecho Opciones avanzadas Y le damos aquí en bloquear acceso Le voy a dar que sí Operación realizada Y ahora sí Al abrir una carpeta Pues si no tengo el permiso necesario No me va a dejar ver Ni un solo archivo De esa carpeta Para poder verlo Simplemente damos clic derecho Opciones avanzadas Y le damos donde dice Tomar control Le voy a dar que sí Y ahora sí Podemos abrir la carpeta Y como podemos ver Ya vemos el contenido De esta carpeta Como lograste darte cuenta Este Windows SOA Está bien optimizado Para utilizarse Incluso con 2 GB de RAM Aunque como punto malo Está en el peso de la ISO Ya que descargar Y hacer la memoria USB Booteable Puede llevarte más tiempo De lo normal Pero de ahí en fuera Creo que se instalaría Este sistema Porque es un sistema Que tiene buenas optimizaciones Y lo mejor Que es actualizable Además que cuenta Con Windows Defender Y tiene herramientas Que podrían ayudarnos También para el mantenimiento De nuestro equipo Y que este siempre Vaya rápido Además Cuenta con Office 2019 Que se agradece bastante Que lo hayan integrado Me gustaría comparar Este Windows Con un Windows normal Para ver Como andan los dos Y ver el rendimiento Pero eso dependerá de ti Así que si quieres Que lo comparemos Vamos a poner una meta Para todos los Masters Y si llegamos A 666 likes Lo pondremos a prueba Frente a un Windows 10 normal En diferentes tareas Y si Todo lo haremos En máquina real Recuerda que si te gustó Este video No olvides Regalarme un like Y dejar algún comentario Si tienes alguna duda O si te gustó este video No te tomará Nada de tiempo Dejarme un comentario Recuerda que yo soy El Tío Master Y siempre estoy Para ayudarte E informarte Así que no dudes Seguirnos también En nuestras redes sociales Cambio y fuera Un día tuve un problema Un error en mi PC Consternado y confundido Investigué en internet Había muchos canales Y ninguno me ayudaba No tenía la información Que yo necesitaba Master Tutoriales Me ayudó con mi problema Me dio buenos consejos El experto en el tema Una suscripción Le regalé a su canal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!